Si esta noche se diera, quisiera parar el tiempo y que dure un par de besos más Como si fuera mía, te haría tocar el cielo y conmigo llegas más allá Me matan las ganas de verte Solo contigo la atracción es tan fuerte Vente conmigo y verás que bien se siente Cuando te tengas